Bueno, esta es una iniciativa de la Fundación y esto tiene como objeto acercar a la gente, a la medicina desde el arte, para poder concientizar sobre, en este caso, el accidente cerebrovascular. ¿Qué significa el accidente cerebrovascular? ¿Cómo se debe prevenir? ¿Qué podemos hacer para que estos episodios se reduzcan y a su vez impacten de la mejor manera posible en la población, disminuyendo todos los riesgos y las secuelas que generan? Fundamentalmente, para poder prevenir, necesitamos que la gente sepa de qué se trata, que lo tenga presente y de esta forma las campañas de prevención pueden ser exitosas. Si la gente no sabe y no conoce de qué se trata, no podemos hacer prevención, que es lo fundamental dentro del accidente cerebrovascular. ¿Se puede realizar el diagnóstico precoz? ¿Hay síntomas? ¿Cómo se maneja ese tema? Hay síntomas, se puede realizar un diagnóstico precoz. Las personas pueden identificar que están padeciendo síntomas de un accidente cerebrovascular, como ser la pérdida de fuerza en alguno de sus miembros, alteración del habla, alteración de la visión, alteración de la audición también. Y ante estos síntomas, lo ideal es hacer una consulta médica precoz. Bueno, estamos reunidos acá en el hospital de San Isidro, porque estamos haciendo una campaña de El Cuidado del Corazón. Bueno, estamos donando un corazón al hospital, hecho por tres artistas, que en el letrero están puestas, ellas son de San Isidro. Los entregamos el Día del Corazón, estuvo expuesto en la municipalidad, hoy se entrega al hospital. Estas dos maravillosas obras de arte, dos órganos vitales, el cerebro y el corazón, que fueron donados a la cooperadora del Hospital Central de San Isidro, Melchorabés de Poce, y que van a ser expuestas en lugares donde realmente hay un flujo muy importante de pacientes que vienen cotidianamente a atender sus problemas de salud.